Bueno y ahora le invitamos a pasar un ratito de buen humor con Jorge Falcón. Gabriel Rivera nos transporta a este escenario donde las risas son el platillo principal de la noche. Hacer reír no es fácil y se requiere de un gran profesionalismo y creatividad y buen humor. El profesor de Falcón ayudó una vez más a nuestra bella Villamosa, regalando toneladas de risa y buen humor, haciéndole honor a su nombre. El profesor de Falcón es una práctica que debemos hacer a diario y de qué mejor forma que con una sonrisa. Después de su presentación en Villahermosa, Jorge Falcón continuó su extenuante gira por el sureste mexicano, visitando las ciudades de Cárdenas y Reforma, lugares en los cuales fue bien recibido. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero esto no es todo, ya que otras de sus actitudes son sus tan peculiares imitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es así como llegamos al final de la emisión número 59. ¡Qué bueno que nos acompañó! ¡Anilio Múndez, les da las gracias! Les recordamos que el periodismo de este programa está presente también entre semana en Noti9 con nuestros compañeros Carlota Casas Novas y Gabriel Aiza. Mi nombre es Luis Ardura. Gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Nos vemos en la próxima emisión de Proyección Total, un programa que está haciendo historia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.